Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, mis florecitas, no se ven mis florecitas. ¿Cómo queda lindo ese color? Bueno, buen día para todos. Bienvenidos sean. Gracias por venir, gracias. Un saludito muy especial desde Bogotá, Colombia. Hoy es martes, comenzando abril, amigos. Abril, feliz abril para todos. Espero que en este mes se llene, o sea, lleven a cabo muchos, muchos de sus proyectos. Dios les bendiga. Vayan dejando su dedito arriba. Vamos a ver quién llega. Les estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia, mis amores. Vamos a ver los que van a repetición de este bonito video, los que puedan compartir en vivo, perdón. Los que puedan compartir, les agradezco. Vayan dejando su dedito arriba. Vamos a ver quién se conecta. Vamos a hacer un pequeño like el día de hoy. Vamos a ver, voy a compartir también yo. A ver quién llega por acá en esta mañana de hoy. En esta mañana de martes. Vamos a ver si logro compartir. Gracias, ya me dejaron unos deditos arriba. Muchas gracias, mis amores. Los que quieran y puedan compartirles un saludo para las personas que están saludando. Sakura, un abrazo. Buenos días, bienvenida a Bogotá, Colombia, mi reina. Buenas tardes, Marta, amiga. Buenos días. Te digo aquí, son las 7.37 minutos de la mañana. Con un frío, 14 grados centígrados, mis chicos. Pinta bien el día. Ayer estuvo lloviendo por acá en Colombia. En esta época de abril, comenzando abril, terminando marzo. Siempre llueve en Semana Santa, siempre llueve. Claro que ha estado moderado el tiempo. Estaba muy bonito, para que no me puedo quejar. Ayer llovió, pero poquito. Entonces está bien, está bien así como estamos. Está haciendo un frío hoy, pero bueno, no importa. Gracias, Sakura. Dios le bendiga. ¿De dónde me estás hablando, Sakura? Si puedes, si gustas compartir, Sakura, le agradezco muchísimo. Que vengan a conocer a mi invitado. Vamos a apoyarnos un rato. Vamos a hablar. Como dice, hay para que compartan, se lleven una buena impresión de la gente. Que se lleven ganas de seguir trabajando su canal. Este canal siempre se caracteriza por salir adelante, por estar ahí siempre al frente del cañón, por no echarnos al olvido. No, señores, tenemos que sacar ese canal a flote. Gracias, Sakura. Dice, perdóname, amiga, que no me dé la vida de pasarme algo. Ando tan enfocada en las horas del canal y entre médicos que estoy de un bajón increíble y sigo para adelante. Ay, así es, amiga. A pesar de todas las cosas que nos pasen, pues toca seguir al pie del cañón, como digo yo. Pero Dios quiera que todo se arregle, todo se mejore. Mi niña, ya estoy en España. Yo estoy en España. Ah, ya. Con razón, sí, claro. Son hartas horitas ya diferencias. ¿En qué? ¿Como las 3, 4? Ah, no, como las 2, ¿cierto? La hay 3. Gracias, mi vida. Gracias, mi niña hermosa. Muy amable. Hay personas que ya están trabajando, ya están por allá en sus labores. Lo que pasa es que a mí me toca así. Hacer mi envío a ratos así. Cuando pueda. No exactamente a la hora, ni un día definido, no. Yo lo hago cuando pueda, el que me quiera y me pueda acompañar a la hora que yo. Lo único que no hago en vivo es en la noche porque, pues, la verdad, hay mucho ruido, hay mucha cosa que hacer, que atender a la familia, a los niños. Bueno, dice, si ahí vamos trabajando las horas y de médico por tema de la columna, me de... Ay, ¿en serio? ¿Va de operación? Ay, Sakura. Ay, qué miedo. Mira que ayer me dio una picada horrible en la espalda, que me dio miedo. A mí a veces me dan las picadas que me dejan en cama. Te voy a dejar correr un videíto, mi Sakura. Te lo vas a correr, te lo voy a compartir. Y te voy a fijar, de paso, vamos a ver. Listo. Te voy a fijar y te voy a dejar correr. Gracias por venir a visitarme. Voy a... Vamos a ver qué. 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 Maquillaje elegante. Mi lighties te dejo. Ahí te dejo correr el videíto, Sakura. Listo. Mi maquillaje elegante de noche. A veces cuando yo me maquillo con Sakura, yo no me voy a maquillar bien, pero pues, gracias a Dios, si existe YouTube y sus enseñanzas, entonces ahí, ahí digo cómo vestirme con azul, cómo maquillarme con azul, con blanco, con robo, bueno, con lo que sea. Y eso es, uy, no, muy chévere. Yo sé, la verdad, no me sé maquillar, pero me doy mis mañas ahí ayudándome pues con los, con los videítos que salen. Sí, aún no sé cuándo, pero de hernias distales, ay, Dios mío, qué miedo. Mira que al transcurso de los años, pues, en mi caso yo ya he visto que mi salud se ha deteriorado mucho, se ha deteriorado mucho y pues la verdad, la pesadita, pero pues lo importante es que, es que toca cuidarnos, comenzar a cuidarnos, comenzar a hacer, pues, nuestra salud, pues, más cosas, ¿no? Pues, dedicarnos a las cositas, ir al médico y, bueno, más tiempo para nosotras. Pues, tranquilidad, tranquilidad, dormir bien. El médico la vez pasada que me, se me torció la cara y todo, me dijo, no, duerma bien, almuerce y tome su siesta, duerma en la noche súper bien, no se afane, lleve las cosas con calma y, bueno, pues, eso es lo que estoy haciendo. Tenemos que preocuparnos más por nosotras, más que, que, pues, ya dimos lo que pudimos dar por nuestras familias, por nuestros hijos, aunque yo tengo una niña de ocho años, pero, bueno, ahí voy adelante y, pero sí hay que dedicarnos más tiempito a nosotras, para la tranquilidad, para nuestra salud, comer bien, dormir bien, no afanarnos en ciertas, en ciertas cosas, que cocinar, que lavar, que la casa, que el trabajo, que el canal, porque nos enfermamos. Dice, sí, aún no sé cuándo, pero de hermes discales, ay Dios mío, eso se ve difícil. Sí, aún, ¿dónde voy? Si tengo que ir al fisioterapeuta, en el gym. Ah, sí, vas allá también. Imagínate que yo quiero ir al gimnasio, pero el mismo médico me dijo que no, que no, porque allá de pronto me ponen a hacer cosas que no debo y yo sufro los huesos, entonces se me va a deteriorar las rodillas, o bueno, oscila los dedos, todo eso, como tengo, esto por eso es eso, entonces resulta que me dice que no, que mejor pues agarro ese ejercicio, que camine, que la bicicleta, bueno, aunque la bicicleta me dijo que mejor no, porque por la cuestión de las rodillas. Entonces, la quietud, y me dice que duerma pues por el tema de los nervios, el tema de que se me está durmiendo la cara, todo eso, entonces dice que mejor no, no haga ciertas cosas, que mejor duerma, pero entonces que tengo que cuidarme en las comidas, porque me sudo mucho el peso y eso también trae, pues usted sabe que trae consecuencias y no buenas. Dice, sí tengo que ir al fisioterapeuta, pero ni ganas de ir, tengo, ay no, es que uno ya de estas alturas de la vida ya no quiere, yo no hago ejercicios para la fuerza del esqueleto. Ya, sí, es que hay que saber, no en todos los gimnasios saben cuál es el ejercicio, aunque el médico, hay otro médico que me dijo que la elíptica y que yo no sé qué, yo no sé qué máquinas eran esas, la verdad, pero me dijo, tiene que hablar primero con la persona que le va a hacer los ejercicios y si no, quédese quieta, porque usted de pronto en vez de hacer más, hace menos. Si no, puedes caminar una hora, dos al día. No, tanto no puedo caminar tampoco, porque el viernes santo que caminé con una hora virgen, me dijo, ay no, me acosté pero con un dolor horrible. La verdad, bueno, pues hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos por nuestra, por nuestro cuerpo y todo eso, pero también hay que no se pueden esforzar, no estoy diciendo que soy desagradecida, no muy desagradecida porque no puede caminar, pero poquito. También hay ciertas personas que no podemos caminar mucho, porque también nos afecta. Pues sí, Sakura, ay no, terrible. Pero no, tenemos que ser, mejor dicho, activas y hacer por lo menos las cosas y caminar poquito y para más piedra que yo vivo en una loca, entonces tengo que subir a la niña en colegio y bajar y subir es malo y bajar también, aunque yo ando la mayor tiempo en tenis o en zapatillas o no sé cómo le digan ustedes, en zapato bajito, como los tenis, zapatillas, entonces no me afecta mucho los huesitos, pero siempre es delicado. Carlitos, llegó el modelo de YouTube. Sakura, saludos. Carlitos, si está en figura, mejor dicho, espectacular ahorita, qué alivio, qué chévere, a mí me encanta la actitud de Carlitos porque es que ha bajado mucho, qué bueno, un saludo, buenos días, un abracito, Carlos, bienvenido. Aquí comentando con Sakura que es difícil, ¿cierto? Esta situación pues de nosotros ya a nuestra edad, a nuestra edad. Yo ando descalza, es lo mejor. Ay, qué rico, ay, qué rico. Mira que yo soy de un pueblo, yo soy del campo y yo estaba acostumbrada a andar a pie limpio, a pata limpia, como decimos por aquí, pero resulta que, bueno, uno andaba en piedras, en cascajales, en todo eso, esas piedritas sueltas, y a mí nada, no me hacía mella andar descalza. Pero ahora voy a andar descalzo y eso me pica, me duele todo. Ay, no, eso es difícil. Yo no sé por qué. Bueno, yo creo que porque se quita uno la costumbre. ¿Qué fue, Carlitos? Pues sí, señor, usted es el modelo de YouTube, modelo a seguir, no sé qué está llegadito, qué fue lo que no le gustó. María, un abracito, saludos, cordiales, bendiciones. ¿Cómo están, mi María? Gracias por venir, mi María. Gracias, Carlitos, dice María, saludos. Gracias, Carlitos. Carlitos, ¿estás haciendo ejercicio o vas andando? ¿Qué estás haciendo? Igual yo, a mi edad, no puedo andar descalzo. Hola, sí, Carlos, porque yo voy a mi pueblo y yo quisiera andar igual, y lo he intentado, y no, ya no puedo. Uy, esas piedras, es como si no se estuviera parando en clavos. Mi Lula, mi Lusos, hola, buenos días. Mili. María dice, muy bien, gracias, Marta. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Un abracito a la distancia, mi niña. Gracias, Mili, por venir. Dios le bendiga. Hágame el favor y si pueden ir compartiendo, les agradezco. Muy bien, gracias, Marta, dice María. Gracias a ti, María, por dedicarme un ratico de su valioso tiempo. Muy amable. Mi Lila, mi Lusos, dice, buenos días, Carlos. Ahí están saludando. José Miguel, ¿cómo estás? Cuénteme, José Miguel, ¿ya llegó López por allá? ¿Cómo es el cuento que la oficina te iba a ver a visitar? Cuénteme. Buenos días, ¿cómo está mi niña bella? Gracias, José Miguel, muy amable, con toda la actitud buena, positiva, con esos ánimos al cien. Muy agradecida con Dios por un nuevo día, así como tenemos que hacer todos el día de hoy. Pues empecé caminando hasta cinco horas, unos 30 kilómetros al día, y ahora pues ando en bicicleta. Ah, es que el ejercicio en bicicleta, Carlos, no es por nada, pero en mis tiempos yo andaba en bicicleta y eso me mantuvo, vea, hermosa, delgadita, muy bonito, porque, ¿para qué? Pero entonces por las rodillas a mí ya no, el médico me dijo que no. Uno de esos, y como yo vivo en una loma, entonces bajar la cicla, anteriormente yo lo hacía montada en la cicla, pero entonces yo he visto muchos accidentes por acá y ya a estas alturas mejor prevengo, entonces ya me da pereza cargar la cicla hasta la avenida y coger una ciclovía, o sea, ya me da pereza porque siempre son como diez cuadras de aquí a la ciclovía bajando. No, por ahí son como unas cuatro cuadras bajando y el resto pues para llegar a la ciclovía ya es un poquito más lijos, pero igual toca bajar y, no sé, ese trayecto como que bajar la cicla en la mano me da como pereza. Uno eso y no me gusta salir sola, la verdad, y yo estoy conviando por ahí a unas amigas y unas están enfermitas, otras no pueden, otras no da pereza, porque eso a mí me motiva mucho salir a compañía, hacer ejercicio. Pero, Carlos, no, de verdad, felicitaciones, de verdad que uno ya lo tiene que hacer por la salud, de verdad que sí, y lo felicito porque ha dado resultado su esfuerzo. Mil saludos, José Miguel, muy feliz mañana, corazón bello, te quiero, mi niña, dice José Miguel. Bien, en bici está muy bien, ahí sí. O hacer ese ejercicio en bicicleta a los que no quieren salir en la máquina, en la casa. Oiga, acá se nos dan máquinas carísimas, por ahí también. Mil saludos, Mil feliz mañana, corazón bello, Sakura. Mil dice, hola mi bello, José Miguel, muchos abrazos a mí. Ay, espérate, te pongo, ay, pero es que tengo corriendo el, el, ahorita les pongo llavecita, Mil, ¿vale? Carlos, saludos y muy buenos días, Carlos, pues empecé con pantalla, talla 42, ya casi tengo a 34, digo casi porque ando ahora unos 36 y me queda flojo. Ay, pero qué bacano, Carlos, de verdad, qué envidia, pero de la buena, muy bacano. Eh, Victoria, Marta, hola, saluditos a Mika, Victoria, ¿cómo estás? Pues, bienvenida, mija. Carlos, Victoria, saludos, Victoria, saluditos para todos. Sakura, ole, enhorabuena, Carlos, Victoria, Carlos. Hola, saluditos, Carlitos, dice, sí son caras, pero no agarre uno de segunda o de tercera en 20 dólares. Ah, huepucha, no, pues acá, acá sí son caras, y como que las de segunda son más caras, ahora la gente abusa. Sí, dice José Miguel, Victoria, buenos días, ¿cómo estás? Mili, hola, Victoria, saluditos. Mili, ya te pongo el moderador, ¿vale? Victoria Sakura, hola, saluditos, hermosa. Mari, buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, dice Mari. Mari Jacob, un abracito, bienvenida, mi niña, gracias por el apoyo, gracias por dedicarme ese tiempo hermoso divino que tienes para mí, un ratico. Eh, Sakura, te dejo que de fondo voy a comer algo. Bueno, mi reina, por ahora están horas de almuerzo. Victoria, dice José Miguel, gracias, muy bien, gracias, y tú, amigo. Carlos, dice, ya solo quiero bajar unos 15 libras y más, y ya ahora ando cerca de los 190 después que pesaba 260. Ay, Dios mío, es que eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo, y quiero resaltar lo que dice Carlos, no es por nada, pero de verdad que hay personas que se merecen que lo resaltemos porque en ciertas cosas que hacemos, salimos adelante, salimos triunfantes, así sea comprando una casa, así sea saliendo de, de, vea, quemando peso y todo eso, son cosas que tenemos que valorar a la persona y el esfuerzo, porque empezando porque, y eso es una de las tareas difíciles, bajar de peso, porque yo lo he intentado, yo lo he intentado, con, con fuerza, 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 con Inés, bueno, yo creo que más de una quizá de quién estoy hablando, yo he intentado hacer ejercicios con ella, yo la pongo por ahí y la miro y me anima a hacer ejercicios, a comer bien, pero a mí me dura unos tres días, pero, pero es porque también, no sé, yo siento que a veces tenemos como diferente forma de pensar o de actuar, o no sé, porque a mí me, gracias por los corazoncitos, a mí me activa mucho y me anima mucho hacer ejercicio en compañía, como por tener esa competencia, yo soy una mujer muy competitiva, como que me gusta estar ahí, entonces como no he tenido quien me acompaña a la rutina y eso, entonces no he salido como adelante en ese tema, pero no sé, bueno, algún día alguna loca me, 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 me sigue. José Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo hice esa cura? Victoria Carlos, qué bueno, sí se puede. José Emil, ya, ¿qué? ¿Mili? ¿Ya tomaste café con pupusas, mi niña? Ay, qué rica. Ayer comí pupusas, ayer mi esposo me, mentiras, anoche no, la dejé para hoy al desayuno, y me la comí con quesito, arepita, le decimos aquí arepa, acuérdense, en Colombia se dice arepa, al elote se le dice mazorca. José Miguel, ¿ya tomaste café? Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Un abracito, Juanito, bienvenido. Buenos días, todas las bellas damas y los caballeros, esas, las bellas damas, esa soy yo. Juanito, Mili, abrazo, Juanito, Victoria, Juanito, buenos días, amigo. José Miguel, no un té solo, mi corazón. Ay, es que así es que uno tiene que desayunar un técito y una cosita muy, el once a once. Miren, amigos, a mí es, no sé si ustedes lo están viendo en sus pantallas, pero a mí me sale mucho el once a once. Aquí hay once personas conectadas y once deditos arriba. Yo, y he preguntado por ese once, once, ese número, que es que me sale como cuatro, cinco veces al día en varias cosas. Entonces, me tiene como, no sé si esto ya no lo ha comentado, pero a mí me sale mucho ese número, pero supuestamente es bueno. Juanito dice, Victoria, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Los que gusten y quieran compartir, les agradezco, amigos. Yo antes iba al gimnasio y siempre me gusta mucho salir a caminar sola y acompañar. Así es bueno. Ahorita si uno termina así sudando un poco, antes eso es bueno. Juanito, ¿te gustan los corazones? Claro, pero ¿quién no? Me gusta, amigos, pónganme a dar los corazones. Dicen que eso quiere decir, ¿qué? Que pues al espectáculo le gusta el envío. ¿Te gustan los corazones? Claro que sí, Carlos. Pues una de las cosas es ejercitar en algo que nos guste, para no aburrirnos. Yo, por ejemplo, me gusta andar en la calle, por eso no me aburro. Ay, sí, a mí me encanta caminar, me encanta la calle. Yo hago todo tempranito y todo eso y si no tengo nada que hacer, vea, para la calle, mijita, patitas para que las tengo. Y me encanta salir mucho, me encanta salir mucho, porque he estado en situaciones que he estado en cama hasta 15 días y es feo, es feo sentirse uno que no puede caminar y hay que valorar de verdad poder caminar, porque estar postrada en una cama es cosa seria. De pronto Dios quiera que pues no les toque, pero a mí sí me ha tocado. Uy, no, horrible, y uno se cansa, le duelen los huesos, ay, no, horrible, pobrecito, los que tienen que estar siempre ahí. Bueno, dice, ¿dónde voy? Juanito, mil gracias, luego igualmente, Juanito. Juanito es, ¿qué quiere decir? Juanito, saludos, Carlos Barbecue, Dios te bendiga a la familia y a ti también. Carlos, ¿cómo sigue la familia? Yo hace tiempo no sé nada de su familia, ¿cómo están sus hijos? ¿Ya lo fueron a visitar? ¿Están viviendo con usted? ¿O están allá en el país de ellos todavía? Cuente. Juanito, saludos, Carlos Barbecue, Dios te bendiga. Victoria, dice José Miguel, qué bueno, amigo, provechito. José Miguel, no me contaste, ¿qué pasó con López? Sakura, yo cuando salgo a caminar y voy a una zona verde súper grande, es de mis sitios favoritos. Ah, qué chévere. Sakura, ¿aquí hay parques? Antes eran los parques privados, pero resulta que ya hace algunos años el gobierno los mandó quitar. O en quien quitaron las rejas, ¿por qué? Porque son espacios públicos. Porque hay una, en los edificios, apartamentos, cerraban los parques, los cerraban y los cogían como propiedad privada y resulta que no. El gobierno ya mandó a quitar todo eso, pero ¿saben qué pasa? Adivinen. O sea, no hay que mal, o sea, no, no, la gente es de verdad que abusa. O sea, resulta que los parques acá los cogieron pues para que uno disfrute, porque pues, sí, acá en el barrio no hay parques así como grandes, bonitos, rondosos, con esos árboles hermosos. No, esos los tenían privados. Los, los, los quitaron, quitaron las rejas, pero ahora se va mucho, mucho, mucha persona viciosa a meter sus, sus cosas por allá adelante. Entonces uno dice, no, yo a qué voy. A oler de esas cosas, a ver que mis, mis niños los llevo, mi niña las llevo a ver esas situaciones a mí, eso me incomoda. Y me da hasta miedo, entonces ya uno no sabe qué hacer. José Miguel Victoria, yo ando así mi lonche para irme a trabajar, amiga. Ay, qué lindo. Busco un amor, busco un amor. Bienvenido, denme un segundito, ya les pongo moderador. Victoria Pérez, es muy bonito salir, conocer muchos lugares, ir a fiestas y visitar familia y de todo un poquito. Ay, sí, Victoria, de verdad que eso es una, una bendición que uno pueda caminar y salir a disfrutar y a conocer. José Miguel, qué bueno, amigo, bendiciones que tengas un lindo y bonito día. Gracias, José Miguel, por venir. Mili, sigue aquí, gracias. Es que no se ha terminado el, el, el video de Sakura. Ya te voy a poner moderador. Dice que te vaya bien, José Miguel. Sakura, sí, pero las, los parques son públicos. Exactamente, pero aquí, acá en Bogotá, no estoy hablando de todo Colombia, aquí los te dan como privados. Entonces, resulta que, bueno, hay parques públicos, pero los parques públicos son grandes y bonitos y todo, pero son muy lejos de acá, del barrio mío. Sí, pero los parques son públicos. María, buenos días, ¿cómo está? Bien, está. Ay, un abrazo, María. Gracias por venir, mi niña, gracias. Victoria Pérez, hola, Victoria. María Espinoza, hola, saluditos. Mili, 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 María, busco un amor, hola, va y está saludando Sakura. María Espinoza, buenos días, hermano, algo a caminar, son lugares muy tranquilos y limpios. Qué vención, pero bueno, desafortunadamente hay de todo en la viña del señor. Eh, Juan, se me secó la garganta, perdón. Yo donde salgo a caminar son lugares muy tranquilos y limpios. Juanito, vamos dejando los likes, que son gratis en un día lluvioso como hoy. Sí, señores, vayan dejando ese likecito, mis amores. Y vayan dejando, vayan compartiendo, chicos. Hola, Juanito, María, oye, Bogotana, dime, María, cuéntame. Cuéntame, pues, mija, espérate, traigo una agüita porque se me secó el gas, nada. Me lo sé. Mire, posellito tan bonito, parece de madera. No, ha pasado, pero voy a ir, José Miguel. Ah, ¿de qué hablan? Espere, ¿de qué me perdí? Juanito, María estaba hablando con Juanito. Dice Marta, fue un video que le mandé de la Sierra de Escalo y Chihuahua. Es bonita la sierra. Ah, sí, es muy bonito. Y el túnel y todo se ve chévere. Ah, ya. Ahora sí entendí, José Miguel. Juanito, María, dice Victoria, gracias. En USA todas andamos derechitos. Ay, qué chévere. Es que así es. Muy bien, me parece muy bien. Gracias por esos corazones, mis hermosos. Carlos, dice María Espinoza, saludos. Qué bueno tenerlos aquí conectados en esta mañana, hermosos. Dios les bendiga. Los que quieran compartir, déjenme ese dedito arriba también. Quiero hablarles de un tema muy bonito, como dice ahí en el título. Un saludo muy especial. De pronto no vengan, de pronto vengan. No sé, es que yo no pensaba hacer este en vivo, pero eso lo tenía en la mente de dedicarles un momentico, una media horita, bueno, unos minutos al Negrito Sport. Y ya te invito a mi cocina por sus logros. No sé, pero en mi corazón hace como 15 días, bueno, desde que el Negrito se obtuvo su placa y hace como 15 días obtuvo la placa, te invito a mi cocina. Y siento que hasta en la Biblia dice, ¿no? Que resaltemos a las personas que se lo merecen, como Carlitos también ahí con su actividad, en sus ejercicios, vea que él por su salud hizo semejante esfuerzo. Y no es fácil. Yo valoro mucho eso porque es fácil de verdad tener un plan y seguirlo y ejecutarlo. Y lleva años y años y años tratando, o mucho tiempo tratando de conseguir ese objetivo. Entonces yo quiero resaltar eso. El que compre una casa, el que compre su auto, el que se gradúe, el que termine su bachillera, así sea viejo como yo. Yo me gradué ya de edades, pero uno sigue sus sueños y a través de eso lo importante es no quitarse esa, como es esa mentalidad de conseguir así sea a largo plazo, pero conseguir sus metas. Entonces yo digo, qué mejor, yo tenía entre cabeza, entre pecho y espalda, como decimos acá, hacer este envío y dedicarles ese ratito a ellos, a esas personas que nos motivan en cierta forma a hacer las cosas. ¿Ustedes no les pasa que así sea comentando, hablando con alguien? Yo me desespero, dame tu cariño porque si tu amor me muerde, dice María, estoy muy animada y de verdad de todo corazón quiero dedicarles este envío a ellos los dos. María, no sé si sabe que te invito a mi cocina, ella nunca ha podido entrar aquí al envío, no sé si Carlos pueda pronto ayudarme o no sea mi consejo, porque es que ella dice que ya sale como bloqueada. No sé por qué, porque ya en el envío, o sea, no está bloqueada en mi canal y no sé qué pasa. Y a Negrito Sport, pues no sé si de pronto pueda llegar o no, pero quiero dedicarles ese momento y resaltar ese esfuerzo que ellos han hecho de sacar eso, eso de que es, por ejemplo, Negrito Sport también hace llanitos, está acá en YouTube, tengo entendido. Y eso es bonito que a uno lo incentiven para hacer las cosas. Yo voy muy lenta, pero segura. Yo creo que así como con las personas que conocí van súper adelantadas, yo tengo muy poquitos suscriptores y hasta poquitas vistas, pero estoy ahí. Y por la misma razón quiero resaltar, porque a veces uno quiere votar como la toalla, es decir, ay, ya no más, ya no más, me siento cansada, tengo que trabajar, tengo que esto, pero vuelve uno y ven estas personas, o yo veo estas personas que salen adelante a largo o a corto plazo, pero lograron sus metas. Entonces, acuérdense que la meta del uno no es por el mismo camino de la meta del otro. Entonces, hay unos que llegan primero, hay otros que llegan después. Bueno, pero llegan, lo importante es llegar. Y resalto mucho a estas personas y dedico este tiempo porque en cierta forma uno necesita motivación. Y sea que lo sepan o no lo sepan, pero ellos nos están motivando en cierta forma para lograr nuestras metas. Como le digo, así sea graduarse, comprar una casa, ir a un paseo, son metas que uno logra y hay muchas veces que uno desiste de estas situaciones o de llegar a ciertos momentos de nuestra vida cumpliendo nuestras metas. Porque hay situaciones que nos cortan las alas, como dicen, pero cuando llegan estas personitas a nuestras vidas, hacen que esto cambie, cambie, se vea diferente, le dé ánimos de muchas cosas. Perdón que no los lea, pero ahorita los leo. Pero sí quiero dedicarles mucho, 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 con mucho cariño este momento para ellos. Así sean que después vean el video, el envío, así sea que alguien les cuente, pero una felicitación de corazón a Negrito Sport y a Te Invito a Mi Cocina por esa placa de YouTube. Por eso sí, en cambio, les bendiga, de verdad, por darnos esa motivación, directa o indirectamente nos están motivando. O especialmente a mí, por eso les dedico este envío a ellos. Que así sea en cinco años, así sean seis años, eso es ser uno berraco, mantener esa actitud y esa mentalidad de llegar a la meta. Eso es lo importante. ¿Cómo? ¿Cuándo? No se sabe, pero que llegamos, llegamos. Eso es muy bonito. Victoria, María Jacobo, hola, saluditos, Sakura. Yo con llegarme de momento al 2K, trabajar duro, esto, ay, qué bonito. José Miguel, Mili, ¿te vas? Mi niña, cuídate. Mili, ay, te me vas y no he podido ponerte el moderador. Dame un segundo porque es que el otro, el otro está cargando. María dice, sí, lo sé, pero es la cuenta de ella, no es bloqueo. Así pasa con algunas cuentas. Qué pesar, María, porque a mí me gustaría que ella estuviera también porque ella tiene su canal muy bonito, de cocina. Es una mujer tan noble, tan decente, tan calmadita. Va uno y ve este contenido y ella es tan bonita, como que hay personas que le transmiten paz a uno. Y el negrito, pues por eso le transmite esa chispa y toda la vaina y a seguir. Y bueno, yo no sé, yo acá en el barrio, bueno, no es exactamente en el barrio, pero cerca hay un señor como Carlos. Me gusta ahí porque ese señor eso habla y le sube a uno los ánimos y eso uno sale de allá, mejor dicho, con un disparo a mirar qué hacer, cómo salir adelante. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que le transmiten esa energía positiva a uno. Dice Victoria, saluditos, Milly, no puedo pasar con ustedes por la llave, mis corazones. Será en la próxima. Ay, Milly, espérate, espérate que ya se va. Ay, ya se acabó. Miren, ya se acabó. Listo. Entonces, espérate, Milly, porfa. Espérate, dime un segundito porque es que no podía cortarle el video a ella, ¿vale? Pero me entiéndame, Milly, espérate, espérate, yo no entro a mi envío. Milly, 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 ¿dónde estás, Milly, Milly? Listo, Milly. Listo, Milly. Listo, Milly, ya. Gracias, Benjen, bienvenidos a todos. José Miguel, gracias por estar acá, Juanito. Gracias, gracias, y que perdone que no lo leí. Tú tienes más que yo, dice, Sakura. Yo subo videos para compartir y apoyar ahorita. Anuncios. Gracias, María, Sakura. Hello. Good morning. Pregúntale a don Carlos que te dice cómo desbloquear la gente cuando están bloqueadas. Perdón, don Carlos, que se le haya mencionado. Sí, pues, sí, me puedes ayudar. Porque es que ya María lo hizo, Juanito. Ya ella me explicó cómo hacer desde mi celular y, efectivamente, ella no sale bloqueada. Entonces, no sé por qué. Pues, la única persona que me ha dicho que no puede entrar a mis envíos. Benjen, cantos y más. Hola, Benjen, saluditos. Victoria, Marta, así es. Ser persistentes, creo. Pendientes y fuertes. Uno puede hacer lo que haremos, lo que queramos hacer en la vida. Siempre primero Dios. Así es, mi niña. Así es. Diego. Ay, mi Dieguito. ¿Cómo estás, mi Dieguito? Un abrazo rompehuesos, mi niño. Gracias por venir de tan lejos. Dieguito, Martuchita, María. Diego, chicas. Hola. Diego, chicas. Hola, saluditos, amigos. No se les olvide. Se editó arriba. Diego, chicas. Victoria, pero el lindo día. Gracias, mis amores. Gracias por esos corazoncitos que están poniendo por ahí. Gracias a Juanito, a María. Gracias por dedicarme en ese bonito tiempo. Pues sí, amigos. A mí me pasa eso. Que no lo había hecho de hacer este envío. ¿Por qué? Porque, bueno, el Negrito Sport fue hace cuánto que recibió su plaquita. Bueno, yo creo que hace ya días. Y te invito a mi cocina, lo recibió hace como 15 días. Bueno, hace como antes de Semana Santa, yo vi los videos de, ¿de qué? De te invito a mi cocina. Y yo tenía eso en mi corazoncito. Yo dije, qué bacano hacer un videito para ellos especial. Y como se llegó Semana Santa, pues no pude hacer mucho. No hice envío tampoco. Estuve más bien relajadita. Bueno, por ahí subí uno que otro video porque, bueno, el tiempo y todo eso. Y que yo también respeto mucho, pues, la tradición y de que uno no debe trabajar y cosas así. Hacer ciertas cosas en Semana Santa. Bueno. El caso fue que pasó así y yo dije, no, este va a ser el envío para ellos. María dice, yo estuve con ella y ya dijo que le pasa eso en varios canales. Que luego podría ayudar a YouTube para saber el por qué tiene ese problema con sus cuentas. Ah, ya. Sí, porque la verdad tú me dijiste, María, y me confirmaste que definitivamente no. Y, claro, yo me sentía mal porque, pues, ella fue uno de los apoyos que yo tuve muchísimo cuando yo necesité mis horas y todo. Dice, Marta, adiós, mi niña, cuídate de mi, de mi, ¿qué? De mi, Dios nos bendiga. Ah, qué, mi José Miguel. Gracias, mi niña. Feliz día. Que trabajes mucho. Que sea un día muy productivo. Cantos y más. Hola, saluditos. María Espinosa. José Miguel. Saludos, Diego. Mi querida María Jacob. Linda mañana. José Miguel. Bye, bendiciones. Dice Victoria. Jaguar. Hola, jaguarcito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, mi jaguarcito. Jaguar, hay que también resaltarlo porque jaguar tiene un canal muy bonito. Ha trabajado mucho y la gente lo quiere, lo estima. Eso es muy bacán. La gente tiene buena vibra y tiene su chisma para llamar la atención de la gente. Es muy bacano y toca también resaltar eso. Mi jaguar hermoso. Gracias por venir. Estaba diciendo que le estoy haciendo este envío a nombre de Negrito Sport y de, te invito a mi cocina, Genoveva, creo que se llama ella y no estoy mal, por su placa. Porque, verdad, ellos llegaron a su meta y sabemos que pues esto no es fácil y no más, siempre mantenerse ese nivel de confianza en uno mismo y seguir con ese tesón de los videos, de esto, de no bajar el nivel de, 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 de querer hacer las cosas, es bueno. Mantenerse uno ahí siempre es bueno. Y es bueno y no tan, tan fácil para algunos. Algunos se nos facilita más, para unos es más difícil, pero seguir ahí, ahí persiguiendo su meta es muy bacano. Y eso hay que valorarlo, ¿cierto, jaguar? ¿O qué opinas tú de que ellos ya lograron sus sueños, sus cositas, su, su placa? Eso es muy bacano. Muy motivador para mí. Victoria, cuídate, que tengas un genial día, amiga. Ay, Victoria, se me va, don jaguar, buenos días, dice Victoria. Ve, dije, gracias, mi niña. Victoria, saludo, dice José Miguel. Victoria, cuídate, que tengas un lindo día, Victoria. Ok, Juanito, que le vaya bien. Juanito también se despidió. Vengo en un rato, me toca entrar a la oficina del doctor. Ah, fue puchica. Bueno, mi Juanito, fíjate. Aquí te espero. Voy a adorar una horita, si Dios quiere. José Miguel, ok, gracias. Sí, el tren por las barrancas del Cobre. Ah, ya. Oiga, López no está por aquí, no. Victoria, cuídate de dónde está. Ok, Juanito, que le vaya bien, Victoria. José Miguel, ok, gracias. Ay, me apagué esto. Dice, es difícil mantenerse, ya que la gente trata de aburrirse de uno. Exacto. Es que esa chispa de mantener ahí conectado con la gente es difícil. O sea, y no todo el mundo tiene esa chispa, esa vaina de llamar la atención a las personas. Sí, ¿no, Juanito? Eh, agua. Por sus horas y sus metas y ta, 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 ta. Pero, eh, a mí me pasó. En el transcurso del tiempo que dije yo, no, pues aquí, aquí no hay mucho money y así rápido. ¿Y qué hacemos? Las cuentas no, no esperan las cosas, las deudas, la, los compromisos. Hay que cubrir, pues hay que hacer algo. Entonces, ¿qué hace uno? Buscar trabajito, buscar la papita por otro lado. ¿Y qué podemos hacer? Si, si toca así, así es la vida. Y así nos tocó. Entonces, toca sacar de a poquito. Pero es que ahí está el punto. De que esto es de apoyo. Entonces, si, si la, pues sabemos que la persona no está tan conectada, pues es porque está trabajando y aprovechar. Si uno no sube, eh, no hacen vivos, pues aprovechen y vayan al contenido. Bueno, porque, pues por mí, el contenido siempre van a tener, así es un poquito, pero ahí voy. Ahí voy. Lenta pero segura, Jaguar. Pero gracias a esas personas que nos siguen y nos aguantan la cantaleta. Ay, sí, Jaguar. Pero de verdad que siempre es difícil. Eso es lo que uno tiene, tenemos que valorar. Tenemos que valorar, respetar el tiempo de los demás. Bueno, qué sé yo. Pero de pronto ver el contenido completo también es de verdad, mejor dicho, esencial, esencial. Para sacar un canal adelante, compartir. Mari, Jaguar, saluditos. Victoria, yo no quiero hacer envíos. Victoria, pues si no le gusta ponga, como hacen muchos, ponga un cuadrito ahí y hace sus envíos. ¿Cierto? Yo no quiero hacer envíos, dice. Sí, miren, no es tan difícil. A mí sí me dio pena el primer envío, pero ya después le quita la pena. ¿Ya qué más? Si hablaron de Jesucristo, porque no van a hablar de uno. Por ahí que lo critiquen a uno de cómo tiene el peinado, de cómo tiene la ropa. Si esta tiene marca, si no tiene marca, se viste en marca, cómo se peina, cómo, mejor dicho, pues ahí va. Pero algo criticarán, pero pues eso es lo, como dicen, lo esencial de la vida y no como fuera. Oiga, 16 deditos arriba nomás. Jaguar, saludos. Yo no quiero hacer envíos. Jaguar, saluditos, dice. Gracias, mi Victoria, ve y hey, gracias por esos emojis hermosos que tienes ahí. Jaguarcito, comparta ahí a ver quién más viene. Dice, hipocresía, saludos, Marta. ¿Quién es hipocresía? No había venido por acá. Bienvenido, gracias por apoyar. Gracias por pasar a visitarme. Bienvenido a Colombia, Bogotá, Colombia. ¿De dónde eres? Dice María Espinosa, saludos. Victoria, Marta, no me da pena. No me gusta, amigo. A mí no. Ay, no tengo tiempo. Ah, no me gusta, dicen. Hay personas que solo se dedicaron después de sus horas, solo se dedicaron a subir contenido. Y no hacen envíos. Pero, no sé, a mí me parece que es como bueno hacer envíos. Dice Victoria, ya en tu canal, dice José Miguel. José Miguel, no te digas a Victoria. Ay, vea. Maris Fénes dice, hipocresía. Hola. Victoria, hipocresía. Hola, María Espinosa. No sé quién es. No sé quién es, dice. Pues un hipócrita. José Miguel, mil gracias. Oiga, uno ve unos nombres de canales. Ay, pero es para risas. Déjenme un segundito a los que no tengan. Tome llavecita porque es que tengo corriendo el video. No sé quién es, Victoria, José Miguel, mil gracias. Dice María Espinosa. No sé quién es. No, yo tampoco. No me acuerdo. Si lo conozco, no me acuerdo como dice la canción. Espérense, espérense en un momentico. Espérense porque tengo que... Ay, espérense abajo en esto. Espérense que está corriendo un vidito de Victoria. Apenas fue José Miguel. Gracias, amigo. Yo mucho tiempo contigo. José Miguel, cuando vas a subir contenido. Saludos al hombre de los caos. O sea, José Miguel. Pero el hombre y la mujer, hipocresía. Victoria, fui a pegarte una espiada. Dice Dieguito. Dieguito, gracias por apoyarme. Gracias por ir a todos allá a ver mi contenido. Dice, y si no me acuerdo, no pasó. Ay, sí, si no me acuerdo, no pasó. Ay, es que no me acuerdo el ritmo de esa canción. Y si no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Dieguito, chicas, gracias. Amigo, dice Victoria. Gracias, Dieguito, por apoyarnos. Gracias por ir a ver mi contenido. Oigan, chicos, si ustedes van a ver mi contenido, aquí donde uno se descuide, vea, va perdiendo. Porque yo tengo, he subido contenido y después de estar en 500 vistas, 600 vistas, ustedes van y miran y me pegué un bajonazo, pero terrible. No he llegado ni a las... Ahí en ese último video no tengo sino... Creo que no alcanzan las 6 vistas después de que tenía 400, 500, no sé qué pasó. Me bajé mucho cuando me fui en agosto, que fui a un viaje y estuve como unos días que no estuve en los envíos ni nada. Uf, me pegué un bajonazo y no me he podido recuperar, no me he podido recuperar de ahí. Y ahí estoy, ahí estoy en 100, 150, 200. No he pasado, no he pasado, pero me pegué un bajonazo en las vistas. Terrible. No entendí quién está bloqueado. Es que voy manejando. Ah, Carlitos, tranquilo, no te preocupes por eso. Es... Te invito a mi cocina que ya dice que está bloqueada, pero ya miramos con María Espinosa y efectivamente no está bloqueada, pero no, ella, según tengo entendido, dice que no puede entrar a varios envíos, pero no se sabe por qué. No solamente acá. Parcerita, ya también no se enoja a su esposo por compartirla. Ay. A mí me voy a compartir, él no, él no está viéndole en vivo. Victoria dice, se ríe. Aguar, Mari, Martillita Espinosa, ¿qué? Marillita. Marillita Espinosa. Victoria Salud, Hipocresía, María, oh, sí, Marcelita. Hola, hola, mi Marce, un abracito, mi paisana bella. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marta y familia. Buenos días, mi Marcela, bienvenida. Marcelita, ¿tú no piensas subir contenido? Carlos Flaco, dice Januar. Carlos el Flaco. Hola, Carlos, sí, cambia el nombre. Ponga Carlos el Flaco. José Musi, Martita, feliz día y al chat. Aquí les escuchamos desde la chamba. Gracias, mi niño. Gracias, José Musi TV por venir. Aguar, Marcelita, saludos. Aguar, José, saludos. Victoria, saluditos a mí, María, Marcela Jiménez. Hola. Hipocresía, Marcela, saludos. Marcela, Jaguar, saluditos y bendiciones. ¿Qué pasó acá con el? Victoria. Te fue el 10. ¿Listo, Victoria? Marcelita, jaguar, saludos y bendiciones. María José Musi TV. Hola. Veje Martita, pero ha estado subiendo videos y yo no he recibido notificaciones. Ah, sí. Sí. A veces yo digo, ay, ¿sabes qué? De Ema Ochoa tampoco recibo notificaciones, y para irla a ver, me toca buscarla. Escribir el nombre Tata y en la Lupita y a Yacheco. Porque yo digo, pero ¿por qué? Es que no entiendo qué es. Y te voy a decirle a mi hija, a ver si es que tengo gente bloqueada o qué, porque no es que no sé. Uno dice, ¿será que? Bueno, sí, yo estoy consciente de que he estado menos en YouTube, en los en vivos. Es lo único que he tenido así de malito en estos últimos días, pero ¿qué hago? No hay que tengo que trabajar. Igual saludos, bendiciones, dice Marcelita, Jaguar, José. Te veo, la veje de Martita, pero he estado subiendo videos y yo no he recibido notificaciones. Exacto, saludos, saludos generales, dice Carlos. Él va manejando, Carlitos va manejando. Marcela, hipocresía, saludos y bendiciones. José Música, saludos, Carlitos, saludos, dice hipocresía. Marcela, María Espinosa, muy buenos días, gracias Marcelita, gracias Marta por su saludo, a usted por venir mi niña. Dice, ¿dónde está? ¿dónde está? Diego, saludos, bendiciones, José Victoria, tengo dos cuentas, y dos cuentas, JM y Ranchero, amiga, y tengo otra en portugués, iraní, wow. Marcela, saludos y bendiciones, José Música, y muy buenos días, José, dice Marcela, saludos, ¿cómo estás? Diego, Marcela, lindo día, aventura, Marta, hola, saluditos, Marcela, Victoria, muy buenos días. Bueno, para los que están llegando, los voy a actualizar, para los que no hayan de pronto tenido en cuenta mi, mi título, es un, es un envío dedicado a, te invito a mi cocina de Noveva, por su placa de YouTube de los 100K, y al negrito es por, por supuesto, muy agradecido con ellos, porque en su momento, en mi momento que yo necesité, tanto de las horas y todos, ellos también me apoyaron muchísimo, y pues, para la, la felicidad de ellos, es mi felicidad, y los logros de ellos, son mis logros también, entonces también tiene que uno dedicarle, quise dedicarle un momentico, a ellos por sus logros, porque, como les digo, se lo merecen de verdad, gracias, me voy a dormir un poquito más, te dejo correr aquí, todavía tengo sueño, ok, Victoria, no sé qué hora son allá, pero aquí ya son las 8 y 25, María Espinosa, aventuras sin límites, hola, bienvenidos todos, Marcelita Victoria Pérez, descansa, dice María, hipocresía, sin frenos, saludos, ¿qué? aventuras sin frenos, Diego, te desembolatas, Victoria, Marcela, Diego, muchas gracias, igualmente, dice Marcelita, aventuras sin límites, María Espinosa, buenos días, dice, bienvenidos, ya les pongo moderadorcito, Victoria, José Miguel, gracias, te espero con tus cuentas, dice Victoria, María, hipocresía, Victoria, María Espinosa, gracias hermosa, María, Marcelita, dice aventuras, bienvenidos, saludos, José Miguel, Victoria, adiós, cuídate, Dios te cuide, te bendiga amiga, que duermas, mi Victoria, Diego, chicas, en un like, Victoria, José Miguel, gracias, igualmente, bendiciones, Marcelita, eso es excelente, Marta, celebrar los triunfos de los demás, así es, mi Marcelita, estaba diciendo que no es fácil, y que no solamente es un, no llevar a ellos, y agradecerles, y felicitarlos, sino que, hemos tenido un momento, que así sea, comprar un carro, graduarnos, terminar, comprar una casa, comprar esa finca, ese rancho, como les dicen ustedes por allá, ese rancho tan deseado, viajar, bueno, tantos sueños que tenemos en la vida, que a veces se nos hacen fáciles a unos, y para otros es más difícil, pero lo importante es llegar a la meta, y que no, y que no fallezcamos en esos planes, que sigamos adelante, que si Dios nos tiene que hacer a por algo, y que qué mejor que en la vida es así, la vida es muy bonita, teniendo esa actitud de seguir adelante, de luchar por alguna meta, por tener algún, tener un fin en nuestras vidas, no, hacer algo por, por, por llevarlas a cabo, y que mejor que, pues, darle gracias también a Dios, que estamos bien, y listos para seguir adelante, para llegar a esas metas, como lo han hecho ellos, y de verdad que, muy bacano, yo sí me alegro mucho por eso. Marcelita, hola, dice Aventura, Diego, feliz sueño, entonces Victoria, cuídate, dice el Dieguito, ahí dice el Dieguito, Dios mío, Marcelita, aventuras, bendiciones, Victoria, Marta, aquí, es 6 y 26 AM, ah no, eso, échese a hueta, y a salir a, a la vida, Victoria, que dormir ni que nada, venga, venga pa' acá, hipocresía, dice José Miguel, los muebles te esperan, ay, José Miguel, tiene que trabajar, María Espinosa, y viento, dice, Victoria, Diego, chicas, gracias amigo, bendiciones, aventuras y límites, Marcela, hola Marcelita, así es Marta, así es mi Marcelita, gracias a Dios, yo no, ay, es tan bonito, porque, pues, algo tenemos en la vida, todos los seres humanos, pero yo cero envidias, a mí me encanta que la gente salga adelante, y ojalá tengan y pa' que me den antes, ¿sí o no? BG, acá en Hostos estamos igual Marta, la hora 8.27, y aquí son las 8.29, hola, sí, en la misma hora, María Espinosa, María, aventuras, bendiciones y salud nuevamente, Victoria, ¿dónde es? usted todavía está muy temprano, ay, sí, muy tempranito, las 6 de la mañana, no, no, mentira, siga arrunchada mejor, o arrunchada aquí, esa acostadita, no, arropadita, así, bien chévere, BG, amiga, no lo van a tomar algunas palabras que de pronto diga, que de pronto ustedes lo tomen a mal, no, arrunchada acá, no es una palabra mala, arrunchada aquí es, así, acostadita, es como decir, yo estoy mona, pero mona no es lo que significa en México, bueno, algunos ya saben qué significa mona en México, aquí mona es cuando uno se tiñe el pelo, vea, esto es ser mono en Colombia, dice Marta, ¿qué pasa con esos dedos que no me visten de azulito? ay, pero a ver si ya acabó mi niño, al fin usted no me dijo que era niño o niña, de pronto le estoy cambiando de sexo, Marcelita, así debe ser Marta, humildad ante todo, y pedirle mucho a mi Dios, que uno no llegue a sufrir de envidia, Dios me libre de ese sentimiento, Marcela, Dios me libre de ese sentimiento, yo creo que es un sentimiento horrible, aunque yo tengo cosas malucas como todo el mundo, pero he tratado de cambiar, he tratado de cambiar, y más ahorita, después de esa semana santa, hice una, una limpia, no, en serio, es bonito ir a mis abuelos, en cualquier culto que ustedes vayan, en cualquier religión que tengan, es muy bueno estar en un alado de Dios, alado del Señor, porque pues nadie somos perfectos, y lo importante es que uno, cambie de forma de ser, trate de cambiar, porque pues no podemos ser perfectos, pero, pero bueno, igual que la vida nos va enseñando, a agachar la cabeza, a ser uno más humilde, bueno, tantas cosas que eso conlleva, ¿no? Donde voy, María, hipocresía, hipocresía, ¿dónde está? Espérenme, déjeme vaya, que le voy a poner su moderador, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fíjame, ¿quién más le falta por ahí su moderadorcito? Recuerden amigos, que yo les estoy comentando, hablando, haciéndola y transmitiendo, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, desde mi bella ciudad, aprovecho este momentico, para invitarlos a mi, a mi país, a que conozcan, ay, esperen, 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 que no puedo llegar, hola, no puedo llegar a mi propio en vivo, Dios mío bendito, hipocresía, tú tienes canales, que no me ha dicho nada, vamos a chinearlo, tú no tienes canal, ay, escucha, ¿dónde estás? ahora, ahora estoy en propaganda, en mi propio en vivo, espérate, 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 a mí me gusta tenerlos con, con moderado, porque me los bloquean, y me da mío que me los bloqueen, ¿quién más llegó por acá? Es que acá, si yo no puedo ver, esta letrica chiquitita, vea, y de terca, ay, espérate, traigo mis gafas, y como yo soy un poquito cerquita, entonces, no me pongo las gafas seguido, uy, claro, vean ese cambio, como están de bonitos, vean, están los bonitos y todo, una limpia o una catarsis, María dice hipocresía, me alegro mucho, aquí viene también, ya entrando al frío, diguito Marcela, ¿por qué no es más? Y no dice Marcela, Lady, hola mi Lady, linda, ¿cómo estás? ¿cómo seguiste mi niña? Oiga, esa Lady dice, es que parece un roble, ¿no? Le pasa de todo, y ahí, mi Marta hermosa, buenos días, ahí sigue, ay, mi Lady, yo me alegro mucho que estés bien, que estés mejor, ayer, ayer te vi esa herida, cuando la mostraste ahí en el envío, terrible, pero bueno, pilas con las cosas irritantes, Lady, no vayas a comer cosas irritantes, Lady Gómez, hola, hipocresía, María, me gusta el frío, acá, aún estamos en calor, gracias, yo sé que estás ocupadita, gracias por esos, corazones, mi niña, pasen ahí, por favor, pasen ahí, con todos, con todos, con todos, dice, aventuras sin límites, llavecita también, aventuras sin límites, ay, aventuras, espérate, gracias María, por, por avisarme, listo, aventuras, gracias por venir, ahí le puse ya su moderador, yo moderador, dice, hola María Espinosa, saludos, preciosa, dice Lady, hipocresía Lady, hola mi niña hermosa, Marcela, Diego, yo solo soy de apoyo, y quisiera tener, es comunidad, para compartirlos en vivo, donde voy, ah, qué linda mi Marcela, gracias, María Espinosa, hipocresía, qué suerte, dice, mi preciosa Lady, saluditos, hipocresía, saluditos, amigos, pasen al contenido, ya subió unos videitos, hace poquito, seguidos, entonces aprovechemos, y vamos a verle los videitos, hipocresía Lady, 33, dice, oiga, dejen esos deditos, mire, 23, tengo, tengo casi una hora, acá y tengo 23, la vez pasada, no llegué ni a los 20, ay, no, pero bueno, no importa, ahí estamos los que somos, dice María, ley, di Gómez, sí, dime, Marcela, lo que pasa, que no estás activa, dice, ah, ya, sí, ya, creo que solo tiene un video, de pronto era por eso, dice Diego, Marcela, no estás activa, Lady, hola Diego, saluditos, Marcela, Diego, no sé cómo hacerlo, ve y ve, aquí estaba bien caliente, el día de ayer, pero hoy ha amanecido, como que quiere llover, y se está poniendo, muy rico el clima, un airecito muy fresco, ay, tan chévere, oiga, yo no sé si ustedes vieron el video, cuando yo fui a Onda, a Onda Tolima, bueno, los que son de acá, de Colombia, saben de qué les estoy hablando, un calorcito bien delicioso, y en un momento sentí, que se me fue como el aire, y como que me, como que me faltaba aire, y como que me iba a morir allá, y Dios mío, no podía ni respirar, del mismo calor, y la misma, no sé cómo deshidratar, yo no sé cómo me sentí, pero una sensación rara, y ahí, aprecié el frío, de acá de Bogotá, en serio, qué cosas serían, los que están, ahorita en tierra caliente, o bueno, pues chévere, por lo que ya se han acostumbrado, pero los que no, uy, es difícil, yo me sentí como enferma, en ese momento, pero fue una cuestión, como de un minuto, que yo me sentía, que me hacía falta el aire, no podía respirar, y ese calor me tenía, uy, no, Lady, bendiciones, María, dice Lady Gómez, a ver cómo sabes eso, hiciste la verificación, de dos pasos, y cambia la contraseña, del canal también, del Gmail, ay, de algo me perdí, María, es que una persona, ay, de qué me perdí, María, es que una persona, que me está, hackeando, la cuenta de YouTube, qué puedo hacer, ay, Lady, no me digas, qué miedo, hola, Marcela, hermosa, saluditos, bueno, ahí te está dando, consejos, María Espinosa, toma nota, toma nota, Lady, Marcela, dónde vive, dice Dieguito, ella vive en Medellín, Colombia, Marcela, ay, Marta, allá hace mucho calor, uy, sí, Marcelita, allá me sentí morir, Dios mío, yo me imagino en el Tolima, cómo está eso, en el Tolima, para los que sepan que estoy hablando del Tolima, y todo eso, son departamentos, aquí en Colombia se le dicen departamentos, departamentos, y en México le dicen, le dicen, cómo es que le dicen a los departamentos allá, Lady, eso es motivo, porque también siempre digo que no den sus números de teléfono, que tiene unido al Gmail, le pueden hacer esa jugada a uno con el número, tomen nota chicos, tengamos en cuenta todas esas cuestiones, Marcela, en Onda hace mucho calor, y en Melgar, Tolima, más hoy, Dios mío, cómo estará, sabes dónde, Marcelita, en el Guamoto Lima, y todo eso, uy, eso debe estar, allá se bañando con agua caliente, no, yo me bañaba, y salía igual sudando, e hipocresía, dice Lady, ay, vea, hipocresía, ya sales con tu moderador, Lady, nadie puede hackear un canal, salvo, que uno mismo, le dé todos los datos, ay, vean el detalle, Lady, Lady, es que yo no sé, tú eres una persona tan dulce, tan tierna, y tan inocente, ojo con eso, Marcela, en Onda hace mucho calor, en Melgar, Tolima, más, hipocresía, donde voy, por el WhatsApp, o por el WhatsApp, pueden variar, pueden vaciar cuentas de banco, lo más fácil que es, YouTube gente, ay, oiga gente, gente, pongan cuidado de eso, ay no, Dios mío, Lady María, es que el que me arregló eso, fue un amigo, Colombia es caliente, no Marta, uy, sí, aventura, Colombia es caliente, en algunos departamentos, o en algunos sitios de Colombia, en algunas ciudades, afortunadamente, tenemos varios, climas, gracias a Dios, tenemos nevados, de Bail, es una tierra muy linda, los invito a todos, a que conozcan, Marcelita Aventura, no tenemos estaciones, no tenemos estaciones, no tenemos estaciones, acá, pero hay varios climas, entonces, si yo quiero frío, pues vengo acá a Bogotá, o me voy para pasto, y allá sube la temperatura, su baja, baja, perdón, o quiero calor, me voy para la costa, y todo eso, o quiero tierra, que cálida, o como se llama, temperatura media, también tenemos, Marcelita Aventura, no tenemos estaciones, Diego dice, por eso, tienes comunidad, Marcela, hasta que llegues, a tus 500 suscriptores, te dan comunidad, por eso entonces, como Marcelita, quiere tener comunidad, por favor, vamos con Marcelita, suscribámonos con ella, Diego, por eso no tienes comunidad, Marcela, ah, ok, Diego, muchas gracias, por ese dato, María Espinoza, Lady Gómez, amiga, cambia la contraseña, de YouTube, y de Gmail, o sea, de tu cuenta de Google, y si sabes, quién tiene tus datos, y si sabes, quién tiene tus datos, entonces, ojo, con esa toma, también, ay, qué embarrada, no, Lady, María, esos datos, no se los den, a nadie, gente, gente, escuchen a María, Marcela, exacto, Marta, según la ciudad, es frío o caliente, exacto, sí, gracias a Dios, contamos con este país, que tiene varios climas, varios acentos, varias, no, mejor dicho, ríos, nevados, de todo, dice aventuras, Marcela, ok, aquí en anuncios, dice gracias, gracias, gracias por los que ven, el anuncio, déjenme en ese edito, arriba, hoy es un gratis, Marcela, Medellín, somos los únicos países, que tenemos mar, somos los únicos países, que tenemos mar, dice Marcela, hipocresía, dice acá, tenemos más de 10 estaciones, pero del bus, jajajaja, eso está bueno, hipocresía, está buena, la, la, el chiste, Diego, chicas, sí, está tremendo, esto la gente, sin oficio, hijo de púchica, bueno, hijo de púchica, no es una palabra mala, ah, y mi niña, cómo estás, tan bonita, qué días dijiste que ibas a venir, buenos días, amiga linda, gracias, mi Ari, por esa florecita, bienvenida, vayan dejándose de arriba, Leidy, sí María, pero él no está aquí, se fue para USA, pero mi cuñado le cambió la contraseña, y él me avisó que cayó un mensaje reciente, ay, fue púchica, ve, dije, pero no sé por qué desde que entró en anuncio, no me deja escuchar, se apagó, y lo vuelvo a prender, y no sé prender, ay, cómo así, ve y g, María, escucha, María, tú viste ese comentario de ve y g, pero no sé por qué desde que entró el anuncio, no me deja escuchar, se apagó, y lo vuelvo a prender, y no sé, no se prende, qué raro, salga de nuevo a ver qué pasa, Ari Fuentes, hola, dice María, Marcelita, Ari, muy buenos días, Ari, saludos a todos los de chat, gracias mi Ari, pero el envío está corriendo, dice ve y g, hola, qué raro, pero no se termina, o de pronto es que comenzó, comenzó, no sé, sería ponerlo ya lo último, dice Lady Gómez, o sea, el que te ayudó, ahora te quiere hackear, Ari, bendiciones, hola Ari, saludos preciosas, menos mal que el canal si me lo maneja, es mi hija, gracias a Dios, es que esos barracos, eso es, Ari, bendiciones, dice Marcelita, ok, ya me salí y volví a entrar, ahora sí lo estoy escuchando, es, sí, a veces eso pasa, a mí ya me pasaba, una, solo una vez me dijeron, eh, salga y vuelva a entrar, y cuando me pasa, solo salgo y vuelvo a entrar, y ya, José Miguel, hola, anuncios, ok, María Espinosa, Marcela, Paisas, Marta, Paisas, Paisas, Marcelita, Lady, ya pasé con Marcela, Marcelita es Paisa, Paisita, pues hombre, Mor, allá es donde dicen, hola Mor, ¿cómo estás, mija? Yo tengo un amigo Paisa y me dice, yo, pues mija, ¿cuándo vas a venir? Aventura, ya pasé con Marcela, Lady, puede ser María, puede ser, claro, pues si María dice que la, pues tener en cuenta las recomendaciones de María y hacerlas, hacer lo que ya dice ahí, aventura, muchas gracias, dice Marcelita, Lady, aventura, saluditos, ay, ¿qué pasó acá? Ah, ahora me fui muy arriba, Marta, cuando uno se va a comerciales, se bloquea el en vivo y tiene uno que salirse del todo, escuchen pues, se tiene que uno salir, los berriches, ¿cómo estás, y Mieli? un abracito, María, Lady Gómez, ¿qué? Búscame por allá, sí María, gracias, hipocresía, hola, gracias, hipocresía, Marcela, sí Marta, debemos tomar como Urabá, apartado y turbo, qué bonito, los berriches de la hipocresía, es un placer, Lady, yo quiero hacer, Marcelita, un en vivo donde yo destaque todas las cosas buenas, pero serían unas dos, tres, unos tres, unos tres videos, para destacar todas las cosas buenas de nuestro país, de nuestro, de nuestros departamentos, todas las cordilleras, los nevados, los dos males que nos bañan, no, mejor dicho, es que eso se me iría tres, unos tres, cuatro videos, María, dice, ahí está saludando mi bella Eli, los berrinches saluditos, dice Lady Gómez, bueno, para los que están llegando, quise abrir ese envío, para darles un momentico especial, al negrito es por TV, al negro es por TV, así es, lo tienes como canal, los que no lo conozcan, negro, el negro es por TV, y, te invito a mi cocina, que ellos ya tienen su placa de YouTube, de los 100K, muy merecido, muy trabajado, muy bonitos canales, muy apoyadores, y muy bacano, y yo feliz, porque ellos tengan sus logros, sus metas, que de vez en cuando vengan a nuestros canales, a visitarnos, y para que nos den esas fuerzas, necesitamos, esos ánimos, eso, tener un ejemplo, a seguir, y que mejor que ellos, para hacer nuestras metas, cierto, porque así como ellos lo lograron, pues como que no, nosotros también lo podemos hacer, si o no chicos, Diego sigue aquí, gracias mi Diego hermoso, dice, pero Marta, ¿por qué pasa eso? en otros canales, no pasa eso, con los comerciales, no sé Marcelita, a mí sí me ha pasado, yo estoy en los comerciales, y me toca salir, porque, o uno no se escucha, o, o, o no, puede no entrar, le tocó no volverse a salir, volver a buscar, y cuando uno comparte, es fácil encontrar, cuando uno comparte rápido, pues uno vea, queda ahí por fuera, ok Diego, dice, Diego, taller, 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 donde está, dice, está bien María, gracias, el taller de Isa llegó, que hipocresía, los comerciales están tóxicos, ay no, no, es mi internet, el que anda fallando, en serio, berrinches, ay Dios, ay no, que día también, yo me desanimé mucho, porque yo habría en vivo, y se me cortaba, no hay internet, y eso que lo mandé cambiar, y me dijeron que era que, el primer internet, que me lo han puesto, estaban fallando, y que no sé qué, me tocó cambiar, y no, y qué o peor, ay no, y me desanima, a mí sí, eso que me desanima, cuando yo voy, y abro un envío, y se me corta, no puedo, ay no, y ya lo hago por segunda vez, y yo, ay Dios mío, yo ruego y cruzo a Dios, para que todo me salga bien, pero es, a mí eso sí me desanima, que mi envío se caiga, Lady Gómez, trata dentro de tus posibilidades, los whatsapps, entengo yo, Instagram, en otro teléfono, que nada tenga que ver, con la cuenta de Gmail, ojo con eso, Lady, dice Marcela, sería muy bonito, hacer videos de nuestro país, uy si Marcelita, yo quisiera de verdad, destacar más, porque en varios videos, yo quiero destacar, las bellezas de mi país, eso es lo que quiero yo, pues tener en cuenta más, y que la gente conozca, está bien María Espinosa, ella dice que va a hacer caso, estampillita, cuídate bonito, martes, bueno mi María, Dios le bendiga, gracias por esos consejos, para Lady, espero que ya los tenga en cuenta, y gracias porque me has apoyado mucho, y que sigas ahí, con esos ánimos, con su canal también, yo también te apoyaré, en cuanto pueda, y en mis posibilidades, aunque ya saben muchos, que yo poco, de, 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 bueno, ustedes saben más que yo, yo poco, de, de, de esta tecnología, como digo, mi niña es la que maneja mi canal, pero voy a ver, a quien, quien de pronto, quien me tiene bloqueado, porque es que, se me hace raro también, que tenga tan poquitas vistas, aunque sea, aunque sea, a ciencia cierta, pues que yo no he estado mucho, apoyando últimamente, pero es que, ustedes saben que también, tengo que trabajar, Lady, hola papá Jaguar, saluditos, Jaguarcito está por aquí todavía, gracias mi Jaguarcito, Lady, Patojita, como estás, Marcelita María Espinoza, igualmente, bendiciones de Egito, humildad y humildad, crees bonita, sí, pero humildad, no creo, jajajaja, humildad, no creo, si, ella es humilde, la humildad, la humildad, que no nos falte, mis amores, Lady, Patojita, como estas, Marcelita María Espinoza, igualmente, bendiciones, oiga, cuánto llevo, Dios mío, acá se pasa el tiempo rápido, y si, ya llevo, voy a estar unos 10 minuticos más, mis niños, aprovechen a pasar unos con otros, aunque ya saben, ya, ya, ya se conocen, cierto, Marta, que operador tienes, ay, claro, claro, Marcelita, Marcela María Espinoza, igualmente, bendiciones de Egito, mi Lady, Marta, dice que somos bonitas, donde voy, Diego, porque lo dices, que no soy humilde, uy, sí, Lady es muy humilde, no, sí, la humildad que no nos falte, gracias a Dios, yo soy humilde también, oiga, alguien me dijo, alguien me dijo una, como es que me salieron esa vez, ah, ya sé, yo hice un video por mi barrio, y me dijeron, en ese video, ay, que calles tan cochinas, uy, no le da pena los videos, porque no es para un centro comercial, y así videos por allá, y saben que quieren que les diga eso, que es ese comentario, me lo hice una persona de acá, de Colombia, de acá, de esta misma ciudad, mira, no, vaya a un centro comercial, hacer videos por allá, que salgan las cosas bonitas, que salgan, no, quien dijo eso, yo soy como soy, si soy ya casi, tengo, no tengo el problema mío, y el que lo quiera, que lo quiere a uno como es, si lo apoya a uno, con su humildad, con su pobreza, o con su riqueza, no todas, no todas las veces, uno puede mostrar un plato rico, porque no todas las veces, uno, uno puede irse a un centro comercial, a comer un plato rico, ni a ir a un cine, ni, no, a veces tiene que ser, arroz y huevo, y así mismo, pues tienen que ser los videos, uno no tiene que mostrarse como es, uno tiene que mostrarse como es, no como la gente quiere, o ustedes, que opinan, que tal si voy a dejar de, imagínense, tendría que ganar, quien sabe cuánto en YouTube, para irme por acá, nada, los centros comerciales, a, a, a firmar videos allá, y hay gente que lo critican, y en la misma gente de uno, qué tristeza, son los que menos lo apoyan a uno, y son los que más lo, lo critican, pero bueno, pero yo si no, yo si le hago, vea, resbalar esos comentarios, porque, yo no, yo no digo el que dirán, yo si, uy, si yo viera el que dirán, saben que, ni siquiera estuviera acá, ni siquiera, ni siquiera hubiera abierto mi, mi canal, Lady Patojita, está bien bonita, ¿a dónde dice, dónde dicen? Buena que eres, sigue así con tu humildad, digito, ay Lady, te lo, te lo sabes con todo respeto, tú lo sabes con todo respeto, Marcelita, en serio, ella anda como tortuga, se supone que es el mejor, ya, ah, sí, Marcelita, esos parrisas, Lady, muchas gracias, papá Jaguar, Marcela, Marta, Diego, te aprecio, dice Dieguito, te aprecio, a mí, a Lady, ay, pero Dieguito, yo también te aprecio mucho, tú eres una persona muy dulce, muy tierna, de buen corazón, bueno, y todos los que están acá, gracias Dieguito, Jaguar, toda la gente dice que yo soy humilde y tímido, soy como un angelito, no, pues Jaguar, así como te dije la vez pasada, a ti solo te faltan las alas, ay Jaguar, yo también te creo, tú eres muy juicioso, y es un señor de hogar, no es mujeriego, no es coqueto, nada, mejor dicho, le faltan solo las alas, hipocresía, tienen que aprender a aceptar, aceptar las críticas constructivas, no esperen que siempre les digan lo que quieren escuchar, eso es hipócrita, ser hipócrita, sí, exacto, exacto, pero exacto, es que, o sea, yo no puedo, yo no puedo, uno tiene que ser lo que es, y yo vivo acá en el barrio, pues yo hago acá videos en el barrio, que me interesa, ¿qué tal irme para todo la bajada, les gustó a todo? No, dice, lamentablemente, es así Marta, B y G, muy cierto Martita, las que queremos, las que la queremos, la apoyamos, mirando sus videos, no importa, en donde grabe, arriba Martica, no se desanime, por esos comentarios, esa gente que comenta, así son envidiosas, así, así, eso sí es verdad, y si no, que vayan a coger el teléfono, y abren su canal, como si eso fuera fácil, cierto, que vayan y cojan su teléfono, y abran un canal, y trabajan, en vez de estar ahí, chismoseando, y con esa envidia, y esa actitud tan fea, que tiene ante la gente, no, eso, no, a mí sí, esos comentarios, a mí me resbalan, porque imagines, qué tal yo viendo, solo comentarios malos, no, además son los comentarios, más bonitos, que bueno, que malos, dice, pero a veces, se aprende, de estas críticas, desde que sean constructivas, y no destructivas, exacto, ay, me desatisba, muchas gracias, por la dedicación, he estado, he estado escuchando, ando ocupado, pero escuchando, y claro que sí, se puede lograr, grandes cosas, cuando se trabaja, con entrega, de humildad, así es, miren las palabras, del negrito, ay, agradecida negrito, porque estás acá, tan bonito, yo le dije a ellos, de pronto venga o no, pero él debe estar, ocupadito por allá, pero quería resaltar, ese momentico, para usted, mi negrito, es por el que bueno, que haya venido, de verdad que, se merece, y usted sabe, que yo lo respeto, lo admiro, valoro su trabajo, no porque sea, quien es negrito, no porque usted, ya sea famoso, sino porque hay que valorar, el esfuerzo, en las personas, yo comencé con una persona, usted comenzó con una persona, en su canal, entonces, así comenzamos todos, pero lo que yo valoro, y quiero que sepan, es su esmero, su esfuerzo, y quiero resaltar mucho, porque usted me da, esos ánimos de seguir, indirecta o directamente, usted, eso proyecta, si me entiende, eso es lo que yo quiero expresar, y así es, con toda la humildad, así es, ve, hija de saluditos, dice Lady Marcela, el negro, saludos, bendiciones, hola negrito, saludos, el negro, Marcela Jiménez, saludos, jaguar, patojita, verdad que sí, o de que te ríes, soy un angelito, hasta me pica el cuerpo, las plumas, las plumas, me están saliendo, ay, mi ne, bienvenida, gracias, uy, qué bendición, gracias, 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 bendiciones, gracias, porque usted también ha puesto, un granito de arena, en todo, en todos estos proyectos, no solamente, en el mío, en el del negrito, lo apoya muchísimo, sino, esa luz de esperanza, que también le da, monetariamente, todo es necesario en la vida, y, de verdad que, no, no hay palabras, para expresar esas, esas, esas cosas chéveres, bacanas, como decimos acá en Colombia, que, que nos ayudan, nos dan ese, esa piedrita, para ir escalando, eso es bonito, de verdad negrito, es porque, lo admiro, y lo respeto, y, y, mis, mis, mis respetos para usted, me le quito el sombrero, porque no es de un trabajo de un año, trabajo de dos años, ni trabajo de cinco años, es que son varios años, que le ha dedicado, a esta causa, es muy bacano, y por eso le digo, y no serán, no serán los dos, que he conocido, muchas, bueno, ya muchas personas, han tenido ese logro, pero, es con ustedes dos, que he tenido como más ese contacto, y mire que mi, eh, como es, te invito a mi cocina, ella, es un canal tan bonito, tan humilde, esa persona tan linda, tan bien, tan chévere, que uno llega allá, y, como quedarse, porque esa dulzura de ella, y ese entusiasmo suyo, negrito, esa chispa, que le mete a esa energía, esa felicidad, ese garbo, como le decimos acá, a esas, a usted, a esa personalidad tan bacana, no es porque esté acá presente, pero es que, a mí me motiva eso, y, y yo creo que, como le digo, directa o indirectamente, nos está proyectando esa, esa, ese, ese ánimo, así, por una, o, o varias razones, a veces son unos comentarios malucos, a veces las vistas, a veces se bajan mucho, a veces, situaciones, la vida, que uno tiene, que dicen, ya no quiero más, pero, bueno, llega uno, y ve esos, esos, esos videos, que los sacan a uno, de esa, de esa situación, de ese pensamiento, y vuelven, y uno dice, voy a abrir, abrir en vivo, voy a subir un video, esto sí se puede, esto lo vamos a lograr, pero, por ningún motivo, desfallezcamos de esas situaciones, de esto, de esto tan bonito, de estas amistades, de, y como le digo, mi negrito, es por no solamente, aquí, en los canales, en todas las facetas de nuestra vida, a mi lady hermosa, yo quiero verte, en esa graduación, sigue con esos sueños, sigue estudiando, así, cada cual tenemos nuestros sueños, y nuestras metas, así que, ánimo, y a seguir, a seguir, espero que estén vivo, les nazca algo, y les quede en el corazoncito, y se acuerden, qué meta tienen ustedes, como, como, como personas, y que la logren, que sigan con ese objetivo, porque, yo en mi vida, he tenido, varias cosas, que he cumplido, por qué, porque, hay, hay que ser constante, hay que ser, hay que ser, entusiastas, en la vida, hay que ser, tener esa chispa, de vida, de entusiasmo, de seguir adelante, de lograr las metas, levantarse temprano, gánele al sol, amigos, eso es muy bueno, yo se lo digo, con toda humildad, gánele al sol, porque, madrugando, nos alcanza, la, 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 el día, para muchas cosas, para pensar, en estos correcorres, que hay hoy en día, que cada día, como que son más cortos, los días, tenemos que levantarnos, más temprano, echarnos agüita, y seguir con esos sueños, yo, en lo personal, he logrado muchas cosas, entre esas, mi casa, gracias a Dios, que, que tengo mi casa, y estoy tratando, de, 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 arreglarla, esto, pero, son cosas, que no son fáciles, de conseguir, pero, uno, siendo entusiasta, creyendo en uno mismo, haciendo las cosas bien, haciendo el bien, y no el mal, trabajando, madrugando, ser constantes, todo eso se logra, como le digo, no solamente, en el canal de YouTube, en muchas facetas, de nuestras vidas, para graduarnos, para, para pasear, para hacer un viaje, mi Nelly, un abracito, mi paisana, gracias por venir, mi Nelly, madruga, hermosa, saludation, mucho con demasiado, mi secretaria, manager internacional, de Hollywood, un saludito, mi Nelly, gracias, mi niña, gracias, mi madruga, bienvenida, dice por ahí, Marcelita, negrito, es por salud, uy, mi Nelly, madruga, usted no tiene, moderador, ay, Dios mío, bendito, mucho con demasiado, dice el negrito, listo, una disculpa, por ahí, a los que no los he leído, pero gracias, por venir, a hacerle este homenaje, a mi niño, negro, es por, y a, te invito a mi, con escena, Genoveva, los que quieran pasar, con ella también, ella dice, que no puede entrar acá, porque no sé, nunca ha podido entrar los en vivos, pero ya revisamos, y ella definitivamente no está bloqueada, según tengo entendido, que a ella le pasa, que no puede entrar a varios en vivos, no sé por qué, que ya está mandando por a papeles a YouTube, eso fue lo que entendí, a ver por qué le pasa eso con las cuentas, pero bueno, lo importante es que la tengamos en cuenta, y veamos su contenido, verán que es un contenido muy bonito también, el negrito dice, qué felicidad, siento que, ver a mi, mi hermosa por acá, y mi matochera, eres afortuna Marta, porque mi, mi no va a todo lado, es cierto, es cierto, pero mi, mi no de madrugada sabe que, ahí estamos, ahí estamos, siempre hemos estado ahí, en el, en el, y eso es bonito, eso es bonito, esos son los momentos, momentos bonitos que uno valora, y de verdad que, yo les agradezco mucho, yo les agradezco mucho que me apoyen, que vean, y que así mismo apoyemos, y que valoremos a la gente, que de verdad hacemos, esto con esfuerzo, para los que no tengan un canal, y que me esté, que estén de pronto ahí conectados, o que vayan a mirar, no es fácil abrir un canal, no es fácil ponerle la cara aquí a la gente, no es fácil madrugar uno, y, y, y pensar en el contenido, siempre hay que, como todo en la vida, hay que ser dedicados, y, y, siempre, esto se merece tiempo, y esto nos quita tiempo, y lo hacemos de corazón, valoren, porque ese tiempo a veces, se lo quitamos a nuestros hijos, a veces se lo quitamos al trabajo, a veces se lo quitamos a otra cosa, para dedicarle tiempo al canal, esto no se hace solo, para las personas que dicen, ay, eso, a ellos se sientan, pues, cada cual, el que no, armen un canal, y sienten aquí, den la cara, nomás eso ya es, ya es trabajo, así que tenemos que valorar, de verdad, el tiempo, el trabajo, que nos aportan, de los que nos apoyan, de los que tenemos canal, hay que valorar, porque todo en la vida es trabajo, no es fácil, no es fácil, Leti Gómez, hola, saluditos, Miguel Saez, bienvenido, ahí tienes un moderarcito, gracias por pasar, saludos para todos, buenos días, y muchas bendiciones, el negrito dice, asimismo es, toda la razón tiene, la vida está bien acelerada, muy rápido, va el mundo, así es, negrito, de verdad que nos pone a pensar eso, porque los días son más cortos, ya no alcanza, ya no alcanza, y a veces es bueno hacer un par en el camino, y mirar hasta a nuestro alrededor, y decir, cómo apoyamos, cómo ayudamos, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y saben qué, miren que, la semana pasada, yo tuve mucha reflexión, gracias a Dios, y, es bueno hacer un par en el camino, y cambiar nuestra actitud, porque hay cosas que tenemos malas, hay cosas que no somos perfectos, pero la idea es cambiar, y gracias a la semana santa, yo creo que más de uno nos pasó, tuvimos esa pequeña reflexión, cierto, no tienes para hacerme miembro, ay no, mi niña, ni siquiera eso lo activa, porque es que mi niña, mi niña, la pasa viajando y trabajando, y ella es la que me activa eso, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque yo veo que hay gente que lo activa rápido, yo ya llevo como un año acá, más de un año, pero ya tengo monetizado el canal, hace como un año, entonces pues sí, yo creo que lo voy a activar, la membresía, pero bueno, algún día, denmelo un segundito, denmelo un segundito, señora, ay sí, díganle que ya voy, o no, tranquila, atiéndala, atiéndalo, doña, yo le hice ya, porque estoy ocupadita, ay es que se dañó una mamá, si toca y lo va a arreglar, che, con el maestro, saludos Miguel, dice el negrito, Miguel Saez, el negro es por saluditos, hola, Niné, Miguel Saez, saluditos, negro saluditos, Marcela, Alexi, saluditos, bendiciones, Lady, hola, Alexi, saluditos, Marcela, buenos días, Alexi Molina, saludos, Miguel, Marcela Jiménez, saludos, pues sí, mis amores hermosos, así que mi negrito, un abrazo de verdad, de un abracito rompehuesos, pero de corazón, con toda la humildad, porque ustedes saben que yo soy humilde, yo no tengo nada, tengo el día y la noche, pero de verdad, qué bonito que poder saludarlo y poder decirle que gracias por esa motivación que me das día a día en tus videos, en lo que sea, pero yo tenía, yo quería hacer este envío así a día, sino que bueno, se llegó también Semana Santa y he tenido que trabajar y todo eso, pero me siento satisfecha por haber hecho eso, por mi deber cumplido, porque a las cosas hay que darle su posición, su razón, su momento, a las cosas buenas de la vida, lo que nos pasa, y a las personas, pues qué mejor crearles a ustedes este momentico, porque se lo merecen de verdad, Marcelita dice, gracias a Let's, igualmente bendiciones, Marcelita dice que ella quiere su comunidad, pues para compartirnos y apoyarnos más, así que los que no tengan a Marcela, la pasen por ahí, por mi, por el canal de mi paisana, Marcela Jiménez, ella dice que quiere su comunidad para podernos compartir, ella solo es de apoyo, así que les agradezco el apoyo, vayan y se pasen con ella, Alexi Molina dice, saluditos, mine madrugas, saludos a Alexi, dice, Miguel Alexi Molina, saluditos, ¿quién más no tiene moderador por ahí? Yo creo que todos tienen ya su moderador, cierto, Alexi Molina, saludito, Lesslie Gómez, Alexi Marcelita, Miguel, Carlitos Barbecue, también he estado por ahí, hay que destacar también a Carlitos Barbecue, que ha bajado mucho de peso, ha hecho eso por su salud, eso también es bueno, yo también lo tengo que hacer, espero tener algún día esa voluntad, hola, pues sí amigos, ánimo, mucho ánimo, levántese todos los días con actitud, hay veces que no tenemos actitud para nada, cierto, hay veces, pero no, hay cosas más buenas que malas, pero en el hecho un sólbito de agüita, como les digo, yo soy una persona muy positiva, muy rara vez, estoy triste, muy rara vez, estoy bajoneada de ánimo, a veces me pasa mucho, a veces me pasa mucho, pues que, la mayoría de veces tengo esa actitud buena y positiva, hay veces tengo bajones de ánimo por ciertas cosas, circunstancias de la vida, pero me pasa, o sea, duro muy pocas horas con ese ánimo, cierto, yo cambio mucho de ánimo en esas cuestiones, y le doy, le paso la hoja como muy rápido, porque yo no, no me gusta estar en esa, que bajoneada, que no, me gusta estar con buena chispa, buenas vibras, buena actitud, y bueno, ustedes me saben y me conocen ya, ya los que me siguen hace mucho tiempo, yo soy así, muy activa, madrugo, trabajo, bueno, que de pronto las metas, como les digo, el camino es más largo para vos, y hay otros más cortos, pero bueno, que llegamos, llegamos algún día, bendiciones Miguel, así que mis amores, se me acabó el tiempo, voy a atender al señor maestro, al señor que arregla, la tubería ya, entonces los dejo, Dios les bendiga, mi negra madruga, Dios la bendiga, mi negrito es por, un abrazote a, a Genoveva, ya te invito a mi cocina, Dios les bendiga, sigan adelante mis amores, los que tengan ese canal, ánimo, aprovechen los que tengan buenas vistas, buenos suscriptores, aprovechen todo eso, Dios les bendiga, un abrazo, mi Marcelita, mi Alexis, mi Lady hermosa, sigue adelante, ánimo, y espero que arregle su canal, antes de que sea tarde, el negrito es por un abracito, ni mi negra madruga, Carlitos, a Sakura, bueno, a todos, Dios les bendiga, todo comienzo, comienzo, es bien difícil, así es, todo comienzo, es bien difícil, pero eso es lo que nos hace grandes, y nos hace merecedores, de nuestros triunfos, mi negrito, un abrazote, Dios les bendiga, los dejo, así que tomen ejemplo, el negrito, tomen ejemplo, y de, te invito a mi cocina, busquen ese canal, y vayan, y se, y se suscriben con ella, y bueno, yo creo que al negrito, es hora de decir que, porque más de uno, está con él, y muy merecidos, esos triunfos, Dios les bendiga, y hasta una próxima, bye bye, chau chavos, ahí nos estaremos viendo, nos estaremos apoyando, Dios les bendiga, chau chau, chau chau, chau chau, un abracito, desde Bogotá, Colombia.